Y todo parte de un comunicado precisamente de la candidata independiente Maribel Gordón donde expresaba su preocupación ante la decisión del Tribunal Electoral de incorporar al debate presidencial a un candidato a vicepresidente de la República. Y yo, te soy honesto, yo comparto plenamente la preocupación de Maribel Gordón porque es algo genuino el sentir de ella y no es que dude de la capacidad que tenga José Raúl Molino para enfrentarse a un debate, al contrario, José Raúl Molino es un hombre de vasta experiencia, comprobada trayectoria en el sector público y privado. Sin embargo, aquí se aprobó en la mesa de reformas electorales un debate con candidatos presidenciales y si se aprueba eso, tú no puedes violar eso porque hay un candidato refugiado, procesado y condenado en una embajada de un país hermano de Centroamérica y se trata del señor Ricardo Martinelli Berrocal. Entonces, yo quiero preguntarle a Richard Morales, o van todos los candidatos presidenciales o van todos los candidatos a vicepresidente, pero no puede ser que el Tribunal Electoral decida de hoy para mañana Ah no, va Molino. Entonces mañana puede decir Rómulo, va Blandón pues, y después puede decir Gaby, no, yo mando a Camilo porque me duele la muela. Y el Tribunal Electoral podrá oponerse si le estás abriendo el espacio a vicepresidente de una fórmula por una situación particular, entonces tienes que permitir que los otros, y puede que Maribel Gordón diga Oye, Richard Morales está preparado para enfrentarse, también va Richard Morales, pues quedamos haciendo un debate mixto. Pero ella decía, el espacio tiene que quedar vacío, entonces. O es vacío, exactamente. Richard, bienvenido. Muy buenos días, Álvaro Lizbeica y a todos los radioescuchas, a todos los que nos están sintonizando y efectivamente Maribel Gordón elevó una denuncia al Tribunal Electoral porque se estaban dorciendo las reglas, se estaban amañando las reglas, las reglas que fueron acordadas por el propio tribunal, por las distintas campañas y esas reglas establecían que sólo podían participar los candidatos presidenciales y no se estipulaban ningún tipo de excepción. En este momento el candidato presidencial del partido RM es Ricardo Martinelli. Él no ha sido inhabilitado aún, el tribunal ha reiterado que están en proceso de ejecutar la sentencia del órgano judicial, por lo cual uno pudiera asumir que es inminente, pero en este preciso momento sigue siendo el candidato, por lo cual el debate debía mantenerse en la fecha programada, que es este miércoles, y en caso tal el candidato no esté dispuesto a aproximarse al domo para participar, esa silla debió haber quedado simplemente vacía. Si para el momento del segundo debate ya Martinelli ha sido inhabilitado y Mulino efectivamente es el candidato a presidente y no vicepresidente como en la actualidad, en ese caso que participe, pero las reglas hay que respetarlas porque son las reglas acordadas. No pueden haber privilegios para candidaturas, para determinadas campañas, de que vayamos adaptando, de que vayamos acomodando a su conveniencia el proceso electoral. Eso es muy peligroso. Y yo dudo mucho también, Richard y Liz Beika, que la profesora Maribel Gordón le tenga temor a algún candidato en este momento, porque si hay alguien que tiene herramientas históricas para enfrentarse a un debate en cualquier escenario, es Maribel Gordón. Pero me llama la atención que otros candidatos dijeron, yo me siento con quien sea, pero ellos mismos aprobaron las reglas en torno a cómo se iba a desarrollar ese debate. Así mismo. Richard. Efectivamente. Maribel Gordón se ha enfrentado a ese candidato y a otros candidatos, tanto en las calles, en el momento que debió protestarse contra medidas impopulares, antipatrióticas, como en el caso de la represión dura que fue desatada por el gobierno de Martinelli Mulino, en Bocas del Toro, en Colón. Ahí estuvo Maribel. Ahí estuvo el movimiento popular. Y de igual forma, hay disposición de enfrentarlos en el debate porque acá hay propuestas, acá hay un fundamento, acá hay un proyecto que está sustentado en la realidad de nuestro pueblo y en las formas de superar las injusticias que históricamente hemos vivido. Maribel Gordón los ha enfrentado antes, los ha enfrentado en la mesa del diálogo, en Perónomé, se enfrentó a un gobierno con todos sus técnicos, todos sus cuadros, se ha enfrentado en múltiples mesas de negociación de salario mínimo, ha estado ya en debates contra otros representantes del poder económico. Maribel siempre está a disposición para ese debate, para esa batalla de ideas. Y como bien recalcaste Álvaro, tiene el conocimiento, tiene la preparación. Aquí no hay ningún temor de enfrentarse a ningún corrupto, a ningún candidato. Aquí lo que se está pidiendo es que se haga dentro de las reglas que fueron establecidas, sin trampas. Vamos al debate, vamos al debate en un terreno equitativo, el terreno que fue acordado, pero sin trampas, porque hay candidatos efectivamente que están acostumbrados a conocer las reglas, que están acostumbrados a que aquí los derechos, las normas pueden ser pisoteadas, pueden ser amañadas, que eso es todo letra muerta. Que aquí lo que vale son las negociaciones de alto nivel, ver cómo nos acomodamos para que las cosas funcionen. Y es claro que Panamá requerimos un Estado de Derecho y un Estado de Derecho donde se respeten las normas. Y que no sea solamente ese respeto de las normas para los pobres, para las mayorías, y si no cárcel, y que los de arriba sí tengan privilegios y que puedan hacer lo que quieran, cuando quieran, solamente porque les conviene a ellos. Oiga, ya para cerrar, ¿puede una persona que está asilada en una embajada hacer reuniones políticas, estar utilizando sus redes sociales, haciendo llamadas telefónicas a Raimundo y todo el mundo, y aquí el gobierno, la Cancillería, no hace absolutamente nada? No, no puede. Un asilado no puede participar en los asuntos políticos internos de su nación de origen. Y en este caso, él no debería poder estar opinando o participando activamente. Si desea hacerlo, tiene que abandonar la embajada y entrar al país y enfrentar las consecuencias de su sentencia. El gobierno de Panamá, efectivamente, debe elevar la queja correspondiente al gobierno de Nicaragua. Es la responsabilidad que tiene el gobierno de Panamá en este momento. Y de igual forma, es la responsabilidad que tenemos todos los panameños de exigir que se respete a la nación panameña, que se respete nuestra soberanía e independencia. Y en este caso, por una victoria de Maribel Gordón en las elecciones, Maribel estaría procediendo de manera enérgica ante el gobierno de Nicaragua para que Ricardo Martinelli tenga que enfrentar la justicia en el país. Y de igual forma, seríamos firmes también, y creo que esto es algo muy importante, de que esto no es simplemente exclusivo de solo Martinelli, que es el único candidato que debe enfrentar la justicia. Aquí, muchos de los adversarios que está enfrentando Maribel han sido cómplices de la corrupción histórica en este país, muchos otros expresidentes, y ellos también tienen que enfrentar justicia. Tenemos que saldar esa deuda que tenemos con nuestro pasado, con la impunidad, y que todos aquellos que hayan sido cómplices, responsables del saqueo de la nación, tengan que ser efectivamente investigados, procesados, condenados, y que devuelvan todo lo robado. Y eso también va con el que está actualmente asilado y está huyendo al debate. Gracias, Richard Morales. Seguimos en contacto, que tenga excelente día. Usted también, Álvaro, Libéica, y de todos los radios. Gracias. Establecemos contacto.